Él está donde está la acción, él está donde hay mujeres bellas, él está donde hay aventura, él está donde se hacen las mejores películas, él es Salvo Basile y está en Cine Semana, los miércoles a las 6 y 25 en el Canal A. Historias asombrosas, el programa número uno de la televisión colombiana, ahora en su mejor horario, domingo 7 de la noche, historias fantásticas, desconcertantes y diferentes en una producción de película. RPI, nos ven porque nos ven. Emoción, suspenso, acción en El Guerrero del Camino. Véalo a partir del 28 de abril en su doble horario, martes 11 y 10 de la noche, jueves 6 de la tarde, El Guerrero del Camino, más allá de la acción. RPI, nos ven porque nos ven. Llega a la televisión el hombre más veloz del mundo. Flash, domingo 6 y 30 de la tarde a partir de mayo 31, cadena 1. Vuelve a la televisión colombiana, La Mujer Araña, sábados 11 y 30 de la mañana, por la cadena 1, La Mujer Araña. Podrás vencerla, Mujer Araña. Impacto TV. Y a televisión, esta es nuestra programación. Descubriendo, programa periodístico con Patricia Gómez y Gloria Cecilia Gómez. Lunes, de 10 a 10 y 30 de la noche, por la segunda cadena. Los martes, de 12 a 12 y 30 del mediodía, por la cadena 2. Es tiempo de vivir. Programa de interés familiar, con la doctora Lucía Nader. Y los domingos, Noti Deportes, con Juan Guillermo Ríos, Oscar Restrepo. De 6 y 30 a 7 y 30 de la noche, por la cadena 1. Cine, parándula, música, teatro, deportes, curiosidades y mucho más, podrá usted ver en 5 y medio. Con la presentación de Juan Guillermo Ríos, Multimedia Televisión les llevará la media hora más amena de la televisión colombiana. 5 y medio, el magazín para ver Cines Mocking. Todos los martes, de 5 y 30 a 6 de la tarde, por la primera cadena de enrevisión. Programa de Multimedia Televisión. A partir del domingo 31 de enero, Cinevisión te invita a formar parte de La Pandilla Feliz. Es la nueva serie de dibujos animados, que se presentará todos los domingos, de 9 a 9 y 30 de la mañana, por la cadena 2. No te pierdas ni un solo capítulo de La Pandilla Feliz. Otro éxito de Cinevisión. Bienvenidos a 24 Horas, el noticiero de mayor credibilidad en Colombia. Iniciamos con los titulares de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. El mejor cubrimiento del deporte lo encuentras siempre aquí, en 24 Horas. Este martes en Divorciada. Entonces, ¿qué haremos? Lo siento, Guillermo, pero no puedo perdonarte. ¿Te preocupa algo? ¿Te regañó tu esposa, por ejemplo? Toda la mañana he estado pensando en pedirle el divorcio a Laura. No quiero verte sufrir, no me gusta. Pues sí, sí, me estás viendo sufrir, Guillermo. Y ya te dije que no te perdono. Divorciada por amor propio. Jugadas, atajadas, campeones y, por supuesto, muchos goles. Todo esto llegará a través del Gol Caracol en 1996. Fútbol italiano, Copa Mustang, Preolímpicos de Mar del Plata, partidos de preparación, Copa Libertadores, Supercopa y eliminatorias al Mundial. Francia 98 es la meta. Vibre con cada partido. Narraremos para ustedes los más espectaculares partidos del año. Siga con el Gol Caracol. Siga con las mejores transmisiones de fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. Tu pasión favorita con el Gol Caracol. Esta semana no se pierda Locos Vídeos. Actualícese con las locas y descabelladas situaciones siempre inesperadas con los increíbles Locos Vídeos. Domingo, 7 de la noche, Canal A, Locos Vídeos. El programa para ver en familia. Presenta GES. Tarde fantástica del sábado regresa. Este sábado, 4 de la tarde, Ruan en el Paraíso. Y a las 5, Acapulco Hit. El equipo debe atacar para salvar una misión que peligra. Si no te controlas, te quito la misión. Presentan Coestrellas y Colombianas de Televisión. Ni él, yo estuve toda la noche haciendo el amor con Santiago. ¡Míganmelo! La de la fútbol, estoy en peligro, quiero matarla. Te juro que te voy. María Celeste. En el horario de los éxitos, lunes a viernes, 1 y 30 de la tarde, Canal A. Presentan GES, DFL Televisión y Coestrellas. Aventuras. ¡Vamos, yoga! Acción. Peligro. Voy a acabar contigo. Y las más fabulosas batallas en Caballeros del Zodiaco. Tus guerreros favoritos. No te los pierdas. Todos los martes a las 5 y 30 y miércoles a las 6 de la tarde por la Cadena 1. Todas las locuras y divertidas situaciones que puede crear un grupo de niñas en un orfanato, las podrá ver en Chiquititas. ¡Chiquititas! La nueva serie de Caracol Televisión. Todos los martes a las 6 de la tarde, Cadena 1. El cazafortunas es peligro y aventura. Es acción y suspenso. Carthol Dian, el mejor espía de InterCert, deberá cumplir las más espectaculares visiones. Dotado de la mejor tecnología. El cazafortunas. Véalo todos los domingos 6 de la tarde, Cadena 1. Necesita de mitos, leyendas y de monstruos. ¡El que le mordió es él! Randy, no existen los hombres lobo. Mujer Lobo de Londres. Sábado, 11 de la noche, Canal A. Siente, siente mejor. Es nuestro propósito traerle lo mejor. Pues esta es nuestra idea de hacer televisión. Estos profesionales, esta gente creativa, talentosa, imaginativa, emprendedora. Esta gente que nunca se ve, es la gente que hace posible que GES se vea. Siempre mejor. Buscamos con placer, no es toda la razón, que ahora identifica nuestra programación. Siempre mejor. Así pensamos en GES, así lo hacemos en GES. Nos superamos en GES para que siga con GES. Siempre mejor. Producción es GES. Siempre, siempre mejor. Clarita, ¿y usted qué hace con esa cara tan larga, hombre? El remedio para eso, los sábados a las 8 de la noche por la cadena 1, en el programa de televisión Ordoñese de la Risa. No se ponga brava, hombre. Ordoñese de la Risa. Arnold Schwarzenegger y María Conchita Alonso en Carrera Mortal. Un juego lleno de acción, en donde sobrevivir es el único premio. Lograrán que nos maten, debemos irnos, muévanse, muévanse. Carrera Mortal. Este domingo 3 y 30 de la tarde, cadena 1. Los Dinoplatíbolos. Mis amigos están en problema. Gigantescos y divertidos dinosaurios. Dinoplatíbolos, ya los tenemos. Sábados 8 de la mañana, las aventuras de Chip y Deb. ¿Qué también? Sábados 8 y 30 de la mañana, presenta Punch. ¡Seguidamos! La imagen de la experiencia. En Domingo Espectacular, regresa el pequeño karateka. 12 y 30 de la tarde. ¿Por qué hacen esto? El pequeño karateka, en Domingo Espectacular, presenta Punch, la imagen de la experiencia. Bueno, la potra Zayna me encanta, es una tenera muy buena. La potra Zayna me parece una excelente producción. La veo, me fascina y pienso que ahora Cristina es una excelente actriz, muy real, con unos excelentes actores. Lunes a viernes, 8 de la noche, Canal A. Nunca me la pierdo. Enseñarle quién es el jefe de casa, mantenerlo entretenido y compartir con él en familia. Harry, la nueva comedia de éxito internacional. Los martes a las 6 y 30 de la tarde, por la cadena 1. Harry, presenta Caracol Televisión. Mientras estés en esta casa, no vas a poder hablar de música. Un grupo de jóvenes hará lo imposible por alcanzar sus sueños, aunque en el camino encuentre conflictos con el mundo, sus padres y su generación. Llega Mi Generación, Tiempo de Soñar. Sábados, 8 de la noche, Cadena 1. Los sábados a las 6 de la tarde, son para divertirse ganando miles de pesos en premios. Me salieron dos atracadores, y como no me encontraron plata, me hicieron filmar un vale por 20 mil pesos. En Sábados Felices, divertirse paga. Sábados, 6 de la tarde, Cadena 1. Martina ama a Carmela, pero pronto descubrirá una pasión incontrolable por Candelaria. Entonces la vida lo pondrá a decidir entre madre e hija. Ella no es cualquier mujer. La novela de las 10 es de Caracol. Lunes a viernes, Cadena 1. Candela. Arde el amor. Vea a Claudio de Colombia, Carlos Muñoz, El Gordo Benjumea, Amparo Grisales, Delfín Aguido, y los más destacados actores nacionales en Colombia de Película. Domingos, 3 y 30 de la tarde, por la Cadena 1. Un programa inolvidable que usted no se puede perder. El mano a mano del año este domingo 14 de septiembre en el Show de las Estrellas. Marbel, la reina de la tecno carrilera, y Gali Galeano, el ídolo de la música popular. En el Show de las Estrellas, nuestro público es protagonista. 7 y 30 y 9 de la noche, Cadena 1.